Seguramente has escuchado que rentar es tirar el dinero a la basura. Pero ¿por qué los ultramillonarios te dicen que rentes toda tu vida? Te lo explico de manera sencilla. En México, para tener nuestra propia casa, lo primero que pensamos es ahorrar y completar con un crédito hipotecario. El problema es que los intereses son muy altos y nos endeudamos por muchos años. En un ejemplo claro, para una casa de 3 millones de pesos, si tú ahorras 500 mil y te endeudas 2 millones y medio, estarías pagando mensualmente al banco unos 30 mil pesos, de los cuales hay muchos intereses. Y además, si vives en esa casa, no te va a producir dinero. Cuando la termines de pagar, solamente tendrás esa propiedad. Por otro lado, esa misma propiedad en México puede estar en renta en más o menos 12 mil pesos. Si tú, en vez de comprar esa casa, la rentaras, y los 18 mil pesos que te quedan de los 30 mil, los invirtieras en más propiedades, en vez de pagárselos al banco en intereses a lo largo del tiempo, tendrías un patrimonio más grande y con varias propiedades. Este es un consejo para los que de verdad van a invertir su dinero. Si tú, en vez de invertir esos 18 mil, te los vas a gastar, de nada sirve. ¿Ya comprendes ahora por qué dicen que es mejor rentar?